más obvias en vez de confundir Lardero con Laredo, señor presidente del Gobierno. Teresa Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Te traslado tal cual la primera pregunta que lanzaba Iván Espinos a los Monteros. ¿Cuál es la explicación? ¿Hay algún tipo de explicación jurídica? ¿Hay algún tipo de explicación en materia de seguimiento de este preso? ¿Algún tipo de explicación penitenciaria para poner a este monstruo en la calle? No hay ningún tipo de explicación para ponerlo en la calle. De hecho, como bien has explicado, la prisión, la cárcel de El Dueso en Cantabria justo se opuso a la libertad de este depredador. Y lo que hizo instituciones penitenciarias fue desoír a estas personas que estaban día a día con este asesino y decidió concederle el tercer grado. Lejos de eso, tampoco hubo un seguimiento hacia este, es que no quiero llamarlo persona, ni mucho menos, porque para mí no lo es, hacia este asesino, quería decir. No hubo ningún seguimiento, lo único que… El único seguimiento, según han explicado instituciones penitenciarias, es que cuando se cambiaba de domicilio o cuando cambiaba de teléfono, comunicaba a la expresión cuál era su actual domicilio y cuál era su número de teléfono. Incluso llegaron a pasar por alto de que esta persona vivía a 30 metros de un colegio de niños. Y no ha habido ningún tipo, como bien digo, ningún tipo de seguimiento hacia esta persona. De hecho, como bien has explicado, tres años antes de cumplir la condena ya estaba en libertad. Lo que dice el ministro Fernando Grande Marlaska, que es cierto que el responsable penal de los hechos es Francisco Javier Almeida, pero hay otro responsable y el responsable es Fernando Grande Marlaska, del que depende instituciones penitenciarias. Y lo que dice Fernando Grande Marlaska es que lo que hacen los medios de derecha, según dice él, es politizar un crimen. No se politiza ningún crimen. Exactamente, o sea, él es el responsable en cierta medida. Teresa, es que totalmente de acuerdo con todo lo que estás exponiendo, pero es que además, vamos a ver, política significa la gestión de la polis. La polis, las ciudades, somos todos nosotros. ¿Cómo que politizar un crimen? O sea, la gestión de la polis es la gestión de las prisiones. ¿Cómo que politizar? Claro que se politiza. Claro, se politiza de una forma sana. Lo que es insano es politizar un no crimen. ¿Y a cuál me estoy refiriendo? A lo que hizo él con una denuncia falsa acusando a Vox. Él salió corriendo con una denuncia falsa de un chaval que aseguraba que lo habían linchado, que le habían cogido 8 o 9 encapuchados, lo habían metido en el portal y le habían grabado la palabra maricón en el culo. Y era mentira. Y antes de terminar la investigación policial, él decidió salir en todas las televisiones a culpar a Vox de lo que no había ocurrido. O sea, eso es la politización insana. O sea, pedirle a un gestor de la polis, a un gestor de política, que gestione las prisiones para que no estemos inseguros los ciudadanos, claro que es politizar. Es que eso es lo que tiene que ser politizar y eso es lo que se tiene que hacer. Y él, que es un político, debería haber dimitido. Bueno, lo que debería haber dimitido cuando fulminó a Pérez de los Cobos. Totalmente, Teresa. Totalmente. Es de vergüenza. Cuando él ha pronunciado estas palabras, justo me ha acordado de esa supuesta agresión que luego nos enteramos que nunca exigió. Pero también me ha acordado del asesinato de Samuel Liz en Galicia, que también se dedicó a culpar a la oposición política de un crimen, cuando ni mucho menos era el responsable de este crimen. Él sí politizó y utilizó un crimen para acusar a sus adversarios políticos y crear un mensaje de odio en la sociedad. Él sí lo hizo. En cambio, lo mismo que estamos haciendo en los medios de comunicación es exigir la responsabilidad que él tenía en este crimen, porque tenía responsabilidad debido a que esta persona ya había sido condenada en dos ocasiones anteriores. Estaba bajo instituciones penitenciarias, bajo la vigilancia de instituciones penitenciarias, y decidieron darle rienda libre. Más aún, si se tiene en cuenta que cada vez que un preso, como bien has explicado antes, cada vez que un preso obtiene la libertad, se premia al responsable de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Es decir, que se le premie cada vez que se ponga en libertad a un preso, que supuestamente debe ser la obligación de un responsable de instituciones penitenciarias, la rehabilitación del preso. No tiene que tener ningún tipo de incentivo. Esto, que se le premie, al final lo que estás haciendo es que esa persona, que el responsable ponga en libertad a más personas de las que deberían ponerse. Y creo que esto es un delito muy grave, entre otros delitos, un delito de prevaricación, como la copa de un pino. Y creo que esto sí que se debería, los tribunales sí que deberían revisarlo, por supuesto. Yo, por lo que me dicen, tanto de PP como de Vox, posiblemente esto acabe efectivamente judicializando el tema. Lo digo porque evidentemente hay una responsabilidad. O sea, aquí no estamos hablando de... Bueno, yo sinceramente en el caso del COVID tampoco creo que fuese así, pero bueno, oye, se ha sentenciado judicialmente que no había una responsabilidad por habernos dejado a todos desprotegidos, sin comprar, sin avisar, lanzando engaños, mensajes engañosos, etcétera. Bueno, vale, venga, compremos pulpo como animal de compañía. Yo no estoy por la labor, pero bueno, lo ha dicho la justicia, compremos pulpo. Pero es que en esta ocasión es tan evidente que la decisión ha traído aparejada como consecuencia directa de los hechos de haberlo soltado, la muerte de un chaval. ¿Es tan obvio? ¿Cómo que no se puede exigir una responsabilidad? Y ya no hablo política, hablo directamente judicial. Es más, ya había niños que avisaban de que había una persona cerca de ellos, incluso le hicieron una fotografía, ¿no?, porque veían como un extraño les observaba y no se hizo absolutamente nada. ¿Que esto se podía haber evitado? Estoy convencida de que sí, de que se podía haber evitado. Entre otras cosas, teniendo a esta persona vigilada, primero no habiéndole otorgado la libertad provisional, ¿no? Pero también, una vez ya que se ha cometido este error, no haber cometido el siguiente error que se cometió, que es no haberla tenido vigilada, no avisar a la policía local ni avisar a la Guardia Civil. Cuando estos niños denunciaron esto, incluso una de las niñas señaló el edificio en el que vivía esta persona y no supieron qué persona podía vivir en ese edificio con antecedentes penales. Creo que ha sido negligencia tras negligencia y que el responsable último de todo esto es el ministro del Interior. Teresa, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Fernando. Bueno, y además, yo estoy detectando... Bueno, y además, yo estoy detectando...